Un nuevo accidente ocurrió esta mañana en la circunvalación frente al barrio 20 de junio. Un gol conducido por el joven Leandro Andrada de 24 años, terminó abrazado a un poste de luz. Luego de atravesar la curva de la rotonda que da ingreso al barrio, habría perdido el control del vehículo que dio varios giros. Afortunadamente, y pese a cómo quedó el gol, el conductor terminó solo con una pierna quebrada y algunos golpes. Fue trasladado al hospital de urgencias. Vecinos del sector señalaron que son habituales los accidentes en el lugar, dado que la curva es peligrosa y generalmente se toma a mucha velocidad. Sí, sí, muy peligrosa. Nadie respeta nada acá. Acá hay que tener un cuidado barrio. Gracias. 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 Gracias.